Feliz día, que sea un día maravilloso, que sea un día positivo, que sea un día lleno de gratitud, que sea un día de esperanza, pero sobre todo que logremos alcanzar cada meta, cada propósito que nos pongamos. Comenzamos. Siete de espadas. Siete de bastos. Cuídate de una trampa. Por donde tú vives, por donde tú vives. Hay una familia. Hay una familia que tiene envidia a tu familia. Por donde tú vives. Hay una familia. Que le tiene envidia. O la tiene o tiene a tu familia en una en una mala posición. Y te digo algo, Arias. Tú le vas a abrir la puerta de tu casa a una persona. Oros. Bastos. Escúchame que nunca se te olvide. Usted le va a abrir la puerta de su casa a una persona. La vas a atender como si fuera tu hija, como si fuera tu hijo, o quizás como si fuera tu hermano, como si fuera tu hermana. En algún momento de tu hijo, en algún momento de tu vida, en algún momento de tu vida, esa persona a quien tú recibiste con los brazos abiertos a un hijo tuyo, a una hija tuya, le va a hacer algo que te va a doler. Le va a hacer algo injustamente, le va a hacer algo que te va a doler. Bastos. Bastos. Tú vas a servir la mesa. Tú vas a servir la mesa. Y la mesa vas a colocar la comida. Invitarás a la familia, a personas para que vengan a comer. Para que vengan a comer. Pero ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué? A ti no te va a importar quién se come tu comida. A ti lo que te va a importar es realmente quién se sienta en tu mesa. Copas, tú tuviste una relación con alguien. Fue un romance muy fuerte, muy bonito. Tal vez una amistad. Tal vez una relación productiva. Algo, algo pasó. Se desapareció, se fue. Se casó, tiene hijos, tiene hijas. O tal vez no se ha casado. No se ha casado. Pero esta persona, esta persona va a regresar a tu vida. Y tú tienes que evaluar. Si no estuvo contigo en el momento que tú querías. Menos puedes aceptarla ahora. Que ya viene con una vida toda hecha. Con complicaciones. Con crisis. Con problemas. O sea que. No vas a aceptar esa persona solamente. Vas a aceptar su familia. Sus problemas. Su situación de vida. Entonces. Ya no va a ser lo mismo. Ya no va a ser lo mismo. Y como no va a ser lo mismo. Mi consejo. Amiga. Deja esa vida por otro lado. Deja que se vista despacio. Que se vaya por donde vino. Que si te he visto no me acuerdo. Y si vuelve. Que encuentre la puerta cerrada. Porque tú no estás. Para abrirle la puerta. Para abrirle la puerta de tu casa. A personas que son mal agradecidas. Y respetuosas. Desatentos. Desatentas. Que espadas hablarás con un abogado. Tú vas a conversar con un abogado. Tienes que resolver un asunto de tipo legal. Vas a resolver un asunto de documento legal. Vas a comenzar unos estudios. Te van a dar una ayuda espiritual. A usted. A usted le van a dar una ayuda espiritual. Tú vas a contactar un psíquico. Para que te haga una consulta. Vas a sentir un olor a tabaco. Vas a sentir un olor aromático. Veo espadas. Hablarás con un abogado. Porque vas a defenderte. Ante una demanda. O te van a demandar. O va a entrar una demanda. O viene una demanda para ti. O pueda que usted se vea envuelta. Envuelto en un juicio. Donde pueda. Que no solamente tenga que pagar un dinero. Sino que usted pueda que tenga un problema legal. No te metas en problemas. Tienes deudas. Págalas. Tienes deudas. Cáncélalas. Tienes compromisos. Paga. El que debe y paga. Axuelto queda. El que debe y paga. Queda suelto. Veamos. Primer decanato de Aries. Bastos. Tú te vas a sentar a ver a tu contrario pasar. Vas a hacer una remodelación en tu casa. Vas a esperar una visita inesperada. El mundo. Vas a visitar una iglesia. Te confesarás en una iglesia. Orarás. Pedirás al universo. Por la salud. Por el bienestar. Y por la tranquilidad de una persona. Bastos. Te dedicas al comercio. Compras y ventas. Te dedicas a la comercialización. Te dedicas a la venta de productos. Algunos están estancados. Vamos. Suéltate. Libérate. Segundo decanato. Oros. Dinero. Espadas. Papeles. El sol. Usted le prestó un dinero a una persona. No se lo ha pagado. Usted le dio un dinero a alguien. No se lo ha pagado. O. Usted le debe un dinero a una persona. No se lo ha pagado. Espadas. Cuidado. Con un asunto legal. Un juicio. Una demanda. O un problema con la justicia. Cuidado. Te pongan una infracción. Y no te des cuenta. Tengas una deuda que cancelar. Y no te das cuenta. Tengas un dinero que cancelar. Y no te das cuenta. Vas a ir a un mall. Vas a comprar ropa. Te van a invitar a una fiesta para hoy. O para mañana. Un compartir con amigos. Tercer decanato. Espadas. Dos personas que toman rumbos distintos. Bastos. Vas a montar un negocio con. En sociedad. Con un miembro de tu familia. La sacerdotisa. Vas a buscar ayuda espiritual. Para resolver algo de tu vida. Alguien. Con quien tú terminaste una relación. Va a volver. Pero ya no va a ser lo mismo. Ya no va a ser lo mismo. Esa persona. No es. Ni será. Lo que antes era. En tu vida. Saca de tu vida. Bota de tu vida. Lo que no sirve. Se bota. Señoras y señores. Que tengan un feliz amanecer. Mucha buena vibra. Vamos ahora con los amigos y amigas. Del signo de Tauro. Aquí en tu canal de YouTube. Hermes Ramírez H. Bendigo el bien.